Aleluya Señor Gracias Espíritu Santo En mi aquí Dios En mi aquí Espíritu Santo Escúchame Soy feliz Soy feliz Gracias Espíritu Santo Por mi corazón Por mi corazón Por mi corazón Por mi corazón Quincuente 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 Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu de Dios Ser mal rey alto Ser mal rey alto Ser mal rey alto Quincuente Aleluya Señor Espíritu Santo Espíritu de Dios Úseme 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 Cada día más Cada día señor Te pido poder Te pido bendición Me siento más poder Me siento más poder Me siento más poder Cada día más Gracias Me siento más poder Me siento más poder Me siento más poder Me siento más poder Me siento la presencia de Dios En las luchas y en las pruebas Hermanos y hermanas No te dejaré No te dejaré No te dejaré Estás pasando un momento difícil Ya no hay solución En las luchas y en las pruebas No te dejaré Confía en el Señor Y Dios te va a ayudar Y yo te seguiré Y yo te seguiré Y yo te seguiré Aunque con luchas Aunque con pruebas Aunque con dolor Y yo te seguiré Y yo te dejaré 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 Si huyere Dios Solo Jesús Tiene poder Tiene poder Para sanar Solo Jesús Tiene poder Tiene poder Para sanar Tiene poder Tiene riesgo Tiene poder Tiene poder ¡Gracias papá! ¡El Señor te va a ganar! ¡Señor, Señor! ¡Sí! Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname ¡Gracias! Lléname, Señor, con tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Se mueve la fuerza hermana La gloria de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios Te alabo, te alabo, te alabo mi Señor Te alabo, te alabo, te alabo mi señor Te alabo, te alabo, te alabo mi señor Así, así, así se alaba Dios Deja que te llene, deja que te toque Deja que te llene, deja que te toque Llena, 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 llena Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios Si, si, si Si, si, si Sí, 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 fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Llénalo, llénalo, sí, 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 sí Te alabo, te alabo, te alabo mi señor, te alabo, te alabo mi señor Sí, 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 sí. Espíritu Santo Llena, llena, llena Unción de Dios Él esta a tu lado Él esta a mi lado Él está a tu lado, Él está a mi lado, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios Sí, 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 más, 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 presencia de Dios, 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 presencia Gracias por ver el video.